A las 9 horas y 9 minutos de la mañana del día miércoles 10 se produjo el último sismo en el Perú. Fue a 76 kilómetros de Zamanco, Ancash y tuvo una magnitud de 4.1. Son avisos que nos da la naturaleza para estar prevenidos. En uno de sus primeros discos Facundo Cabral dice Vamos avanzando por la vida en el tren de la muerte viendo cómo el progreso acaba con la gente. El progreso acaba con la gente. Ahora que se terminó la COP20 hay que recordarlo. El progreso es energía, energía no renovable de origen fósil que lanza al espacio el dióxido de carbono, el temido CO2 que a la larga acabará con la gente. Con la velocidad de la vida moderna difícilmente nos detengamos a pensar de dónde proviene aquello que permite que las cosas funcionen. Todo lo que nos rodea requiere de una fuerza invisible, algo que nos permite trabajar, comunicarnos, comer, trasladarnos. Esa fuerza invisible es la energía. La producción y el consumo de energía tiene que ver con el crecimiento de un país, su desarrollo y su economía. La energía es esencial para aquellos sectores que motorizan una región como la industria, la producción de bienes, las comunicaciones y los servicios. En materia ambiental, cuanto más se utilicen las energías de fuentes no renovables, más se afecta al planeta. ¿Cómo incide entonces la producción y consumo de energía en el cambio climático? La vida en la Tierra es posible gracias a la energía que recibimos del Sol. La atmósfera permite la entrada de rayos solares que calientan la Tierra. Esta, al calentarse, también emite calor. Algunos gases en la atmósfera impiden que se escape todo el calor hacia el espacio y lo devuelven al planeta. Este fenómeno llamado efecto invernadero es lo que permite, entre otras cosas, nuestra existencia. Pero, si la atmósfera retiene demasiado calor, la temperatura del planeta aumenta y produce una consecuencia tan peligrosa como indeseada, el cambio climático. Desde que descubrió el fuego e inventó la rueda, el hombre transformó continuamente su entorno en busca de bienestar. En esta búsqueda, logró grandes avances y descubrimientos, pero también alterociclos propios de la naturaleza. Las industrias, la producción a gran escala, el uso de máquinas pesadas y la quema continua de combustibles fósiles provocan un constante aumento en el volumen de los gases que quedan alojados en la atmósfera. Estos son los gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono es uno de ellos y es el resultado de muchas de las actividades humanas. Desde pequeñas acciones cotidianas, como dejar una luz encendida, hasta desastres ambientales, como los incendios forestales, todos son parte de una cadena de contaminación global que puede poner en peligro el futuro de la vida en la Tierra. Las causas y consecuencias del calentamiento global son muchas y están vinculadas entre sí. Cada una aporta alteraciones o sufre los efectos de las demás. Cada una debe ser pensada como un punto en un delicado tejido global del que depende nuestra existencia. A fines del siglo XIX y principios del XX, el incremento de la capacidad para la generación de energía eléctrica traducido en el desarrollo del tendido eléctrico en calles, viviendas y comercios, cambió la forma de entender, por ejemplo, los horarios laborales. Se empezó a trabajar y producir de día y de noche. Esto determinó una verdadera revolución en cuanto a la producción de bienes de todo tipo y las acciones y maneras de generar energía tampoco se detuvieron. La producción de energía se extendió con el refinamiento de petróleo a todos los sectores relacionados con la economía y la producción de bienes. La iluminación por medio del uso de electricidad fue sólo el principio para que se desarrollaran otros tipos de energías. Pero también las diferentes formas de generación y distribución de la energía trajeron consigo el crecimiento de la industria y con ello el aumento continuo de emisiones de gases de efecto invernadero. El sector energético es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero a la atmósfera. La energía es imprescindible para el desarrollo de las actividades humanas. Desde la revolución industrial hasta la fecha, el consumo humano de energía ha aumentado de manera notable fundamentalmente a partir de la utilización de combustibles fósiles, hidrocarburos como el carbón, los derivados del petróleo, el gas natural, que tienen la característica de tener un alto contenido de carbono. Carbono que en el proceso de combustión se emite a la atmósfera fundamentalmente bajo la forma de dióxido de carbono que es uno de los principales gases de efecto invernadero que producen las actividades humanas. El sector energético a nivel global es uno de los principales, sino el principal, emisor de gases de efecto invernadero. De acuerdo con datos del PNUD del 2008, en el año 2000 el sector energético contribuía con más del 60% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Las proyecciones, tanto a mediano como a largo plazo, muestran que las emisiones del sector energético por diversos motivos seguramente crezcan más que las de otros sectores. Fundamentalmente teniendo en cuenta que buena parte de la población a nivel mundial todavía no alcanzó ciertos niveles de desarrollo que van a implicar que seguramente aumente su consumo de energía. ¿Ves edificios nuevos en tu ciudad? El noticiero. ¿Te dice que aumentó la venta de electrodomésticos o de autos? Todos estos productos necesitaron de energía para su producción y necesitarán de energía para ser utilizados. En términos generales, Argentina contribuye escasamente al calentamiento global, comparado con otros países como China o Estados Unidos. Las principales fuentes energéticas del país son el gas natural, el petróleo y la hidroelectricidad, la cual representa alrededor del 40% de la energía producida en el país. Muchas veces cuando encendemos el televisor o la computadora, estamos utilizando energía eléctrica cuya generación tuvo como fuente primaria el gas o el agua. Cuando nosotros prendemos la lamparita de nuestra casa, ahí nos encontramos con o ponemos en marcha todo un mecanismo que tiene que ver con la producción, el transporte y el consumo de la energía. Esa energía que disponemos proviene de una matriz energética, digamos, que está compuesta por distintas fuentes que generan la electricidad. La generación eléctrica en Argentina tiene una componente importante térmica. Esa energía térmica que nosotros consumimos proviene de lugares como este en algunos casos, donde es necesario, mediante mucho trabajo, mucha inversión, extraer ya sea el gas natural o el petróleo que luego en alguno de sus derivados se utilizará para generar electricidad y convertirlo. Convertirlo significa, para el caso del fuel oil, por ejemplo, destilar el petróleo. Esto implica transportarlo, sacarlo del lugar de origen, se convierte en una energía que no es autóctona y transportarlo hasta el lugar donde se va a generar la energía, que son las famosas centrales térmicas. En cuanto al consumo de energía, los sectores residencial y público experimentaron un creciente aumento. El gran crecimiento de la demanda eléctrica, por un lado ha sido consecuencia del aumento de la demanda del sector industrial, pero por otro lado, básicamente, está asociado con el gran crecimiento que tuvo la demanda en los hogares. Esto se debe a la incorporación de aire acondicionado, que operan en modo frío o calor, que son grandes consumidores de electricidad. La demanda de electricidad vinculada con la iluminación artística también ha crecido sensiblemente. Esto tiene que ver con los hábitos de consumo. Es muy usual ver que para vendernos una remera hay a lo mejor tres o cuatro luces que están iluminándola. Hay industrias que tienen un mayor consumo de energía por unidad de producto elaborado. A estas industrias se las suele llamar industrias energointensivas. Industrias como, por ejemplo, las del acero, las del aluminio, las del cemento, forman parte de esta categoría. Sin embargo, las emisiones de gases de efecto invernadero no dependen solamente de la cantidad de energía que se utiliza, sino fundamentalmente de los combustibles que se utilizan. En tanto, el factor de emisión que estos tienen depende del contenido de carbono que los mismos presentan. Por ejemplo, el carbón, que tiene un contenido de carbono mayor que otros combustibles, tiene emisiones que son mayores a las del gas natural o a las de los derivados del petróleo que tienen contenidos de carbono que son menores. El cambio climático es producto de una compleja combinación de factores a nivel mundial. Si bien existen impactos que no son posibles de remediar, todavía hay tiempo de atenuar ciertos efectos a través de la aplicación de legislaciones internacionales, políticas estatales e incluso acciones individuales. En otros casos, se trata de saber adaptarse a una nueva realidad. Una de las principales fuentes de información que tienen los países en su lucha contra el cambio climático proviene del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático. Esta entidad nuclea científicos independientes que asesoran a los gobiernos de manera permanente. Este panel brinda información a los gobiernos sobre los riesgos del cambio climático y las posibles medidas de adaptación y mitigación. Existen actividades concretas, políticas nacionales, internacionales y acciones individuales que pueden realizarse para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que aceleran el cambio climático. Estas acciones se definen como mitigación. La energía, cómo el progreso acaba con la gente. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con la segunda parte de este reportaje. La energía renovable La energía renovable es aquella energía que es producida a partir de recursos que son renovables. Esto es que son infinitos, que durante todo el tiempo se consumen y se vuelven a producir. Un ejemplo de ellos es el viento, otro ejemplo es el agua, que si bien tiene todo un ciclo en el cual el agua se evapora, luego llueve, vuelve a estar en los ríos, el ciclo es continuo. Y otro ejemplo sería la energía solar o la biomasa. La energía eólica es la transformación del viento en energía cinética, luego en energía eléctrica. Es decir, como observamos, el molino se enfrenta a la dirección del viento, el viento mueve a través de un efecto aerodinámico las palas, las palas se conectan directamente a través de una caja multiplicadora a un generador y ese generador convierte la energía cinética en energía eléctrica que luego es la que se transmite a través de las redes eléctricas a distintos lugares, ya sea el sistema interconectado nacional, provincial, esa energía que luego es inyectada a las distintas viviendas de la localidad. Un claro ejemplo del aprovechamiento de la energía renovable es el del Parque Eólico Antonio Morán, desarrollado por la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, ubicado en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Fue el primero en Sudamérica y es capaz de producir 22.900.000 kilowatts hora anualmente. Esta energía alimenta 7.000 hogares de Comodoro Rivadavia de manera limpia y renovable. Lo que estamos viendo acá es el Parque Eólico Antonio Morán, es un parque eólico que ya tiene las primeras máquinas 17 años de vida y fue llevado adelante por la Cooperativa Eléctrica de Comodoro Rivadavia. Este parque cuando está funcionando a su potencia nominal está entregando aproximadamente entre el 20 y el 25% de la energía eléctrica que consume la población de Comodoro Rivadavia. Otra importante fuente de energía es la que nos llega del Sol la cual es limpia e infinita. La energía solar aprovecha la energía proveniente de la radiación del Sol y la convierte a partir de una tecnología que podrá ser fotovoltaica o termosolar esto es con espejos parabólicos en energía térmica o en energía eléctrica. En el sector de transporte también pueden implementarse medidas que permiten reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Además de la sustitución de combustibles en términos de utilizar combustibles que emiten menos cantidad de gases de efecto invernadero para reemplazar a los que más emiten también en el sector transporte pueden aplicarse medidas que se denominan cambio de modo. Por ejemplo reemplazar transporte individual por transporte público o reemplazar transporte carretero por transporte ferroviario. Otra cuestión que también es importante en términos de la demanda de energía del transporte está relacionada con las modalidades de manejo. Evidentemente el consumo por kilómetro recorrido de un auto que está constantemente frenando y acelerando es mucho mayor del de un auto que está en un tránsito que fluye normalmente. ¿Qué más deben hacer los gobiernos y las personas que sufren los impactos del cambio climático? Adaptarse. Esto es adecuar sus estilos de vida a las nuevas condiciones climáticas incluso aprendiendo a usar a su favor aquellas nuevas circunstancias de las que se puedan sacar provecho. En nuestra vida diaria una de las claves es usar artefactos eléctricos responsablemente. Ahorrar energía significa menor necesidad para producirla. Desde el punto de vista del sector energético sería muy importante el cambio de patrones de consumo y producción en términos de utilizar mucho más eficientemente los recursos y en este sentido es importante un compromiso ciudadano en términos de la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene que asumir en ese granito de arena que cada uno de nosotros puede aportar. Encender una lamparita pudo haber parecido mágico a principios del siglo XX. Hoy estamos acostumbrados a que las cosas sencillamente funcionen sin preguntarnos cómo o por qué derrochando muchas veces la energía que las hace funcionar. Es necesario pensar que cada cosa que usamos que comemos que consumimos tuvo un costo para el planeta. Tomando conciencia individual llegaremos a tomar conciencia del cambio. a tomar un costo un costo de la la El efecto invernadero es un fenómeno natural Pero la acción del hombre lo potencia al emitir grandes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera Esto produce un calentamiento de la tierra y un cambio en el clima a nivel mundial No existen soluciones mágicas ni inmediatas Las políticas impulsadas por los gobiernos solo pueden tener éxito en la medida que tomemos conciencia Que nos comprometamos Las acciones individuales son fundamentales para atenuar el calentamiento global y el cambio climático El cambio individual es un cambio colectivo La refrigeradora en la que guardamos los alimentos La cocina en la que los preparamos La ducha con la que nos saciamos El vehículo en el que nos movilizamos Son, como muchas otras cosas más, nuestro aporte personal al CO2 Por eso debemos restringir en la medida de lo posible el uso de todos esos elementos que contribuyen al CO2 Vamos a la pausa y de regreso volveremos con Roberto Reategui Pasado en hechos absolutamente reales, Roberto Reategui ha escrito esa novela El fantasma del Amazona La historia del Yurimaguas Un barquito fluvial cuyo propietario decide abrir una ruta de Iquitos al Callao Y se lanza la aventura en contra de las autoridades y aún en contra de la naturaleza Porque enfrentar ese encuentro entre el río Amazonas y el océano Atlántico es toda una epopeya Hay un pasillo ecuatoriano que dice Yo soy el buque fantasma que no puede anclar en puertos Piénselo, ¿podría cantar a este fantasma del Amazonas Que cuando sale de Iquitos parece aventurarse hacia el Callao en contra de todas las autoridades Y no puede anclar en puertos? Sí, es la historia de un viaje no autorizado ni por la Capitanía del Puerto ni por el gobierno de Lima Se realizó en 1916, salió de Iquitos Dio la vuelta, salió por el Amazonas al Atlántico, al Caribe Pasó por el canal de Panamá recién inaugurado y llegó al Callao Una travesía larga, llena de peripecias, llena de momentos de riesgo A punto de naufragar varias veces Has partido de un hecho que debe ser una leyenda entre los navegantes peruanos Porque ese recorrido existió, ¿no es cierto? Ese recorrido del Yurimaguas Como lo acabas de decir, salir de Iquitos Salir al Atlántico Y luego cruzar el canal de Panamá Sí, es una historia real Es una historia que ocurrió efectivamente Y que tuvo, como te decía al comienzo La negativa de la Capitanía del Puerto Del prefecto de Iquitos Del gobierno de Lima Porque incluso llegaron a consultar acá al Ministerio de Guerra Que era en ese entonces, se llamaba así Y fue un viaje que no fue autorizado Pero el dueño del barco, el capitán y la tripulación decidieron hacerlo de todas maneras ¿Cómo lo descubriste? Tuve la suerte de hace más o menos 30 años De que me contara de ese viaje un tripulante de ese barco Me lo contó poco tiempo antes de morir ¿Voeninger, no? Sí, Voeninger Poco antes de morir Él tenía 80 y tantos años Y quería Después de todo ese tiempo Él había viajado cuando tenía 16 Quería que la historia Quería que el gobierno le diera un reconocimiento Cuando cuentas la historia de las polorocas Parece que uno estuviera allí Pasando por esas olas, ¿no? Sí, bueno, el relato de las polorocas Que son el lugar donde se encuentra el Amazonas Con el Atlántico Donde hay un choque de aguas Un choque muy intenso Está muy inspirado en el relato que me hizo este navegante Él me dio todas las herramientas para contar lo que cuento ahí Porque además Ese gran choque En el que el Amazonas llega a entrar hasta 200 kilómetros Dentro del Atlántico Ese gran choque se produce en determinadas épocas del año Y eso es lo que vivieron ellos Y el barco ahí estuvo a punto de naufragar Cuéntale a los televidentes ¿Qué cosas son las polorocas además? Porque estamos hablando de las polorocas Sí, las polorocas son unas grandes olas Que se forman en esta salida del Atlántico al Amazonas Del Amazonas al Atlántico Son unas grandes olas En las que las aguas turbias del Amazonas Se enfrentan con las aguas del Atlántico Que vienen y van en sentido contrario Se forma un gran oleaje muy desordenado Que en determinadas épocas del año Parece una gran tormenta Entonces si no sabes maniobrar ahí tu barco Si no sabes orientarte en la noche Te puedes perder Y eso es lo que les pasó a ellos Además son unas olas gigantescas Sí, y además muy largas Muy largas Porque la desembocadura del Amazonas es doble Hay una desembocadura hacia el sur Que es la que sale hacia Belén de Pará Y hay una desembocadura más al norte Y ahí en esas desembocaduras Que son deltas muy amplios Las olas tienen casi toda la extensión de la salida Son enormes Muy altas y muy largas además Los surfistas no han hecho ahí un campeonato Sí, hacen periódicamente algunos campeonatos Yo me imagino que lo hacen en épocas en que Las olas no son esto que estoy contando Y además lo hacen muy cerca del Amazonas Ahora, el paso del Yorimago Está registrado en el canal de Panamá Está registrado, sí Pero en el Callao no aparece ¿Por qué? ¿Qué pasó en esa época? No, no, no No es que no aparece Sino que hay libros Hay documentos Por eso yo lo consultaba con la Marina Hay documentos Físicamente libros, como digo Que no Que se han perdido Digamos Estarán en algún lugar No lo sabemos ¿Por qué había esa oposición Al viaje del Yorimagoas? Por dos razones Las primeras O por lo menos las razones explícitas Eran técnicas El barco era un barco Que estaba diseñado para navegar en río Porque el barco tenía Una quilla Que no tenía mucho corte de agua Que es lo que se necesita para navegar en el mar Y también había razones Que aparentemente eran razones Comerciales, económicas Había la compañía para no evapores En aquel entonces Que no quería que se abriera esa ruta Mientras ellos no pudieran Poner los barcos que hicieran la ruta Y este era un barco De un armador privado de Quito Que decidía hacer esa ruta A pesar de la oposición Como digo Del gobierno Y de la capitanía Además Según cuentas en la novela Y es real Me imagino Tenían que pagarle Al Estado Quien quisiera hacer ese viaje Sí, claro Claro Era Era O sea, tú hacías el viaje Y tenías que pagarle al Estado Para hacer el viaje Sí, sí, sí El viaje es real ¿No es cierto? Sí El barco existió ¿Qué cosa ha ficcionado? O sea, aparte de ficcionar todo el viaje Los personajes Por ejemplo María o el Huitoto ¿Son personajes reales o son personajes? Estos dos son reales María María, que es un personaje que hace un viaje María Santos 14 años antes En 1902 Un viaje, digamos Casi la misma ruta Pero no había canal de Panamá en ese entonces Es un personaje real El Huitoto Que es un personaje Que tiene una importancia grande en la historia También es real Y con ese nombre ¿Con ese nombre también? Con ese nombre Juan Santillán Eso está Si uno ve los registros de la tripulación Ahí está Juan Santillán Está con la función que tiene ahí en la tripulación Y es un personaje real Porque además Esta persona que me contó la historia Me narró muchos de los hechos Que vive Santillán Le Huitoto En esta historia Los otros sí son Hay dos personajes ficticios En esta novela Dos No vamos a decirlo No voy a decir quiénes son Dos Pero todos los demás están Con su nombre, apellido, características físicas Con la función que cumplían Con las cosas que hicieron ¿A cuántos sitios has sido Tú has viajado para Recrear la novela Y para hacerla Realmente creíble Porque hay lugares Que yo conozco Como por ejemplo La plaza de Santana En Panamá En Panamá No es cierto Donde No sé si hasta ahora Pero una época Así en el sorteo De la lotería Todas las semanas Y tú la has escrito Exactamente tal como Como es Como es la plaza Sí, la plaza de Santana Sigue siendo Sigue siendo un lugar Donde hay Claro Una plaza oscura Con grandes árboles Donde hay Algún tipo de comercio informal Hay gente que va y viene Vende cosas Este Pero Yo he recreado la plaza de Santana Cien años atrás Y Para eso Bueno, he viajado a Panamá Varias veces Para documentarme Y he recurrido a Historiadores He recurrido al museo El canal, obviamente A mucha documentación De la época Fotos antiguas Y eso me ha permitido Hacer la recreación ¿Y el Yurimaguas? ¿Qué pasó con el Yurimaguas después? Yo he tratado de registrar Lo que está documentado El Yurimaguas Después de este viaje No regresó además Por lo menos No existe un registro Del regreso Yo he buscado Así como documento El paso del Yurimaguas Del Pacífico Del Atlántico Perdón Al Pacífico Por el canal de Panamá He buscado En los documentos Del canal de Panamá Si había regresado Pero me encontré Con una dificultad Que es que En 1917 Cuando Estados Unidos Decide entrar A la Primera Guerra Mundial Decide cerrar Esa documentación Estados Unidos Era dueño Del canal de Panamá Decide cerrar Ese registro Que no se haga público Nada Y hasta hoy Ese registro Está Clasificado Digamos Porque no querían Que los alemanes Pudieran tener acceso Al movimiento De embarcaciones De un lado al otro Porque estaban en guerra ¿Has hecho el recorrido Por el canal? Sí Lo he hecho de ida y vuelta En barco Y me he dado cuenta Que el canal Digamos La ingeniería Del canal No ha cambiado mucho Sigue siendo lo mismo El paisaje Sigue siendo básicamente El mismo Ha cambiado Por supuesto Ahora las compuertas Se abren Y cierran digitalmente La medición De los niveles de agua Todo es ahora Digital Pero digamos Los principios De ingeniería Hidráulica De desplazamiento De materiales De masas de agua Siguen siendo exactamente Lo mismo que de 100 años ¿Cuánto tiempo Te tomó este trabajo? Unos 3 años El trabajo De escribirlo De escribir Pero claro Conforme yo escribiendo Yo investigando Iba encontrando Nuevas pistas Yo tenía la historia Básica Digamos De este viaje Como digo Desde hace 30 años Pero desde hace 30 años Tenía una vuelta en la cabeza Sí Sí Pero Ese relato Se me perdió Porque se me perdió Literalmente En una de mis mudanzas Se quedaron Las cintas de cassette Que grabé En aquel entonces Pero encontré Un pequeño resumen Que yo había hecho Hace 30 años Y a partir de eso Empecé a investigar Y me puse a escribir ¿Y qué te empujó A escribirlo? Porque ahí Necesitas tener Algo que te Que sea el punto de partida Bueno En primer lugar Lo atribuí A una cuestión de suerte Después de Veintitantos años Haber encontrado Estos papeles Que era un resumen Muy escueto Del relato Que me había hecho Este tripulante Dije Bueno Si la suerte Ha querido Que estos papeles Vuelvan a mis manos Después de 27 años Significa que tengo Que cumplir Esa promesa Que yo tenía con él ¿Cómo te sientes? Absolutamente satisfecho Con este libro Por tu cara Parece que la hubieras gozado Escribiéndola todo el tiempo Por supuesto Sí, sí, sí Al comienzo Era un poco difícil Encontrar El tono No solo Claro Porque es una novela Que es novela de aventuras Es novela de navegación Es novela de aprendizaje Es novela histórica también Es novela histórica Sí Decía Melina De Arcoguera Que tiene fotocopias De casi todos los documentos Que menciona O sea, sí ¿Son reales? Sí, sí, sí Absolutamente todos los documentos Son reales Hay citas De periódicos de Lima Y del Comercio De aquel entonces De la prensa De aquel entonces De La Crónica De un periódico Que se llamaba La Nación Hay citas del New York Times También Todo está documentado Y Este Tengo las En algunos casos Las copias En otros casos Los registros digitales Y en eso Debe haber funcionado Mucho Tu experiencia periodística Sí, sí, sí Y ha sido parte Del placer Que me daba este libro Porque ha sido Una investigación Donde Esta Esta Inquietud Que tenemos Los periodistas De buscar Y seguir buscando Y no quedarnos satisfechos Nunca Me ayudaba bastante Roberto Te agradezco muchísimo El público televidente Tiene ocasión De encontrarse Con una Verdadera Novela Una novela Además Muy divertida Muy entretenida Y además Conocer también De alguna manera Un poco De la historia Del Perú Y un poco De la gran hazaña Que significaba Hacerse un recorrido Por barco Desde Iquitos Hasta Lima Sí, sí Tremendo Más de dos meses Con riesgo De muerte Con riesgo De naufragio Con peleas Entre la gente De la tripulación Con odios Con pugnas De poder Con historias De amor Con todo lo que Nos da la vida El fantasma El fantasma El fantasma del amazonas De Roberto Reattis La más reciente novela Y ahora Y la más grande De todas las que has escrito Sí, la más extensa Gracias Roberto Muchas gracias El público televidente Aquí tiene ocasión De encontrarse Con este fantasma Del amazonas El fantasma Del amazonas Una novela histórica Que vale la pena leer Vamos a la pausa Y de regreso Volveremos con Rurak Makli Gracias a su persistencia Y su cariño Por los creadores populares Soledad Mujica Ha convertido Ya en tradicional Su Rurak Makli Que acaba de inaugurarse En el Ministerio de Cultura Cerramos este octavo año De Rurak Makli Hecho a mano Convocando a 67 Colectivos de artesanos De 21 regiones Del Perú Es decir Rurak Makli Sigue creciendo Desde la platería La imaginería Y la febrería Hasta la cestería El tejido Y la alfarería Entre otras prácticas Menos difundidas Como la juguetería Y la peletería Es una invitación Tanto para apreciar Productos de excelente Calidad y belleza Como expresiones Que en esta oportunidad Se presentan Por primera vez Vamos a destacar A Juan Valencia De Cajamarca Y Daniel Cuba De Cusco Que comparten con nosotros La escultura En mármol y piedra Tenemos también A los hermanos Wilfredo Y Efraín Sama También del Cusco Que nos traen Singulares trabajos En herrería En cuanto a lo que es Arte textil Participan por primera vez La pareja de esposos Florencio Laime Y Martina Sotacuro De Huancabelica También está con nosotros La comunidad de Patabamba De la provincia De Calca En Cusco Que tiene Una de las textilerías Más singulares Del Perú Es necesario También destacar La presencia De cuatro grupos Étnicos De la Amazonía Que vienen De la provincia De Purús En Ucayali Es decir De uno de los rincones Más fronterizos De nuestro país Ellos nos traen Tejidos En algodón natural Madera tallada Y la bisutería Tradicional De sus pueblos Hecha en base A semillas Yo estoy Trabajando Desde mi niñez En este arte Mi mamá Ha sido artesana Ceramista Ella Hacía Todo tipo De obras Así como Ustedes ven Aquí Lo que estamos Haciendo Y yo He heredado Más que todo De donde Ella Ella Ha sido También En esa cuna O sea Desde nuestros ancestros Venimos cultivando El material Que nosotros Trabajamos Es arcilla Hacemos esta cerámica De diferentes tipos Tenemos utilitarios Ornamentales Utilizamos material La tierra blanca La tierra amarilla El lacre El copal La piedra negra Y Leña en especial Para quemarlo Pertenecemos A un grupo De artesanos De la comunidad Nativa Yanesha Nosotros Venimos trabajando Con madera Higuería Que es de la selva Y ahora Estamos viniendo Trabajando Con biojoyería También Que es de madera Que también Estamos Presentando En esta feria También Para nosotros Los artesanos Necesitamos Este tipo De cosas Es una ventana Grande Para promocionar Nuestras cosas Y para que La gente Nos conozca Mi trabajo Básicamente Es usando La madera Natural Oriunda De allá Que es el aliso Algunas veces Agarramos El quingual El ciprés Hubo Si la exigencia Es mayor Madera de selva Como es caoba O en todo caso Cedro Rurach Maki Estará abierto Al público Desde hoy 12 de diciembre Hasta el 21 De diciembre Inclusive Recibimos A nuestros visitantes Entre las 10 De la mañana Y las 7 De la noche Están todos Invitados A compartir Esta fiesta Del arte Tradicional Perúan En el Centro Cultural Inca Garcilaso Del Ministerio De Relaciones Exteriores Se exhibe La Divina Comedia Ilustrada Por Salvador Dalí Una muestra Conformada Por cien silografías Realizadas Por el maestro Surrealista Español Entre los años 1960 Y 1964 Dalí A pesar del profundo Conocimiento De la obra De Dante Alighieri No se limita A ilustrar Los versículos De la Divina Comedia Sino que Partiendo de ellos Deja aflorar Libremente Su universo personal Plasmando Sus obsesiones Y motivos recurrentes Uniendo El impulso Surrealista A la aplicación De técnicas Y estilos Del Renacimiento Y el Barroco Esta colección De obras Del artista Y poeta Peruano Jorge Eduardo Eilson Se exhibió Libremente En la ciudad De Miami De los Estados Unidos Considerado Una de las voces Más radicales Y puras De la poesía Hispanoamericana Del siglo Su obra plástica En la que se nota La fuerte influencia De las formas De los mitos Y tradiciones Precolombinos Ha sido expuesta En diversas partes Y figura En importantes museos Del mundo Como el MoMA De Nueva York París Munich Roma Milán Venecia Castle Caracas México Helsinki Londres Lisboa Stuttgart La Habana Ha participado En cuatro oportunidades De la Bienal de Venecia La sala Luis Miroquesada Garland De la Municipalidad De Miraflores Exhibe Deshielo De Alice Wagner Quien hace un paralelo Entre un fenómeno natural Como es el deshielo Y la acción De reencontrarse Con una colección De sus obras De años anteriores Son obras De muchas épocas Que han permanecido En contextos De colecciones privadas Y en donde El imaginario Colectivo Las mantiene En su memoria Como en una cierta De congelamiento Orígenes y tradición Es una muestra De pinturas Del argentino Carlos C. Aubay Que se exhibe En la sala 770 Del Centro Cultural Ricardo Palma Aquí se presenta Una selección De pinturas En gran formato En la que se hace presente Su filosofía ambientalista Y se retrata Una serie de paisajes Y lugares representativos Del Perú Es así Que nos invita A contemplar Ciudadelas ancestrales Como Machu Picchu Chanchan Y Pachacamac En donde se rescata La historia Y acervo cultural Tras las imágenes Y el entorno florido En donde se alzaron Esas civilizaciones Que prevalecieron Por su desarrollo Sostenible Muy aparte De dominar Distintas técnicas Artísticas Como silografía Grabado Óleo Acrílico Perspectiva Proyección Y artes decorativas Dubain Nos sorprende También Con el toque Colorido Y expresivo De sus trazos Y tonalidades Lo que en conjunto Nos reflejan La mirada curiosa Del artista Y su admiración Por la fusión De historia Y naturaleza En la Galería De Arte Del himna De Miraflores Exhibe Y se vende Los trabajos Artísticos Que realizan Los reclusos De los establecimientos Penales De Lima Y provincia Así como Los talleres De ex internos Donde producen Cerámica Talla en madera Fina Marquetería Escultura En metales Y bisutería En cacho Y hueso Utilizan Materiales Desechos Que al reciclarlos Obtienen Una nueva vida La muestra Se llama Territorios De fábulas De la serie Arte y Esperanza 2014 Que fue una iniciativa Del desaparecido Sacerdote belga Hubert Lancier Esforzado Defensor De los derechos Humanos Y la vida Digna En las prisiones Peruanas El museo De arte Contemporáneo De Lima Se une A la onda Verde Que se vive En la ciudad Con la presencia De la COP 20 Presentando Tres exposiciones En el espacio Uno Presentan La exposición Fotográfica Éxodo Imposible De Marco Garro Que reúne Dos series Cerro de Pasco Y La Rinconada Producto De su investigación Acerca de la minería Ilegal En el espacio Tres y la terraza Estará la colectiva Interdisciplinaria Jahuapi 2014 Pariacaca Que agrupa Los trabajos De artistas diversos En una residencia En las faldas Del Pariacaca Nevado Más alto De Lima Y principal Proveedor De agua De todo El departamento Que está sufriendo Las consecuencias Del calentamiento Global Cristina Planas Hará una instalación En la laguna Con cabezas De gallinazos De más de Dos metros De alto Como parte Del trabajo Que está realizando En los pantanos De Villa En el que Explora El imaginario Del gallinazo Como agente De renovación En un contexto De crisis climática Trampa mortal Un thriller En dos actos Un escenario Cinco personajes Un jugoso asesinato En el primer acto Pero eso es grandioso Querido Esto ha llegado En el correo Esta mañana Debería matar Al desgraciado Y enviarlo A obra Asimada Con mi nombre Jamás El paría Se acerca El fin de semestre En las universidades Y con él La entrega De proyectos finales Como el de la Facultad de Artes Escénicas De la PUC Que presenta Un circuito teatral En la ciudad Las obras Son seis Rosencrantz Y Guildenstern Han muerto Apartados Estrenos paralelos Nuestro hermano Trampa mortal Y Eletra La jaula de las leonas Las presentaciones van En distintos puntos De Lima Hasta el 20 de diciembre ¿Sabes? Este sería un buen thriller Siento que ha habido dolor aquí Una palabra Trampa mortal Las últimas del programa Arte accesible Continúa hasta este domingo 14 A las 8 de la noche En el Museo de Arte Contemporáneo De Barranco Primer mercado de arte accesible Del MAC Con obras de alrededor de 50 Artistas de la plástica peruana Por si usted Quiere regalar una obra de arte Por estas fiestas Avenida Miguel Grau 1511 Barranco Este sábado 13 A las 7 de la noche Se inaugurará La Feria de Arte y Diseño Emergente Y se prolongará Hasta el domingo 21 A las 10 de la noche En el Centro Cultural Juan Parra del Riego Primera cuadra De la Avenida Pedro de Osma En Barranco Esta feria Se lanza Con el propósito De dar a conocer Lo nuevo que se hace En la ciudad de Lima En marcas Productos Y arte en general La exposición Territorio de Fábulas Arte y Esperanza 2014 Inicialmente creada Por el padre Huber Lanciar Es el fruto Del trabajo artístico Que realizan Los reclusos De los establecimientos penales De Lima Y provincia Así como los talleres De ex internos Donde producen cerámica Talla en madera fina Marquetería Escultura en metales Y bisutería En cacho y hueso Se inaugurará El martes 16 En el himna de Miraflores El cine club Invisible Presentará una película Que por largos años Estuvo prohibida En el Perú El acorazado Potielkin Sonorizada en vivo Por Raúl Jardín Y Alan Poma Viernes 19 A las 7 y 30 De la noche Avenida Mariano H. Cornejo 12 Pueblo Libre Huaca Mateo Salado Que es además El nombre En homenaje A la primera víctima De la iglesia católica En el Perú Virreinal Del domingo 14 Al viernes 20 Se realizará En Huamanga El segundo festival Internacional De cine de Ayacucho Son más de 40 películas Peruanas Y latinoamericanas En estreno Que se podrán ver En las 13 sedes Oficiales del certamen El cine Teatro municipal El centro turístico San Cristóbal Y el auditorio Garcilaso de la Vega De la universidad San Cristóbal De Huamanga A un costo Económico De 5 soles Hay además Una muestra De cortos peruanos Y latinoamericanos Toda la información En Facebook Y lo buscan Como Festival de Ayacucho La Universidad Nacional De Ingeniería Se prepara Para participar En el Solar Decathlon 2015 Competencia conocida Como el Mundial De Construcción De Casas Solares A realizarse El próximo año En Cali, Colombia En el concurso Participaron 30 equipos De diferentes partes Del mundo Y solo 16 Clasificaron Entre estos El grupo De la UNI Que deberá proponer Opciones Para construir Y operar viviendas Que funcionen Con energía solar Y sean Energéticamente Eficientes El lunes De Barrenes 599 San Isidro Concierto de Navidad Del Coro Polifónico Y Orquesta Sinfónica De la Universidad Peruana Unión Incluyendo Obras del Oratorio El Mesías De George F. Handel De Johann Sebastian Bach Pillan Cicos Pillan Cicos Y obras contemporáneas Para Orquesta Sinfónica Jueves 18 A las 8 de la noche En la Iglesia San Felipe Apóstol Calle Marconi 160 San Isidro El ingreso El libre El fin No siempre Justifica los medios Como todos sabemos La gente De Greenpeace Ingresó En el espacio Donde se encuentran Las lindas de Nazca Para dejar un mensaje Que llamase La atención De los participantes En la COP20 El tiro Les salió por la culata Llamaron la atención Por invadir Un terreno En el que nunca Debieron ingresar Muy bien Las protestas Pero también Hace algunas semanas Dimos cuenta De una nueva Invasión De traficantes De tierras En la zona ¿Cuántos De los que protestaron Contra Greenpeace Protestaron por eso? ¿Cuántos juicios Hay para desalojarlos? Sería bueno Que las autoridades De Nazca Informen De esas invasiones Y esto fue Todo por hoy Recuerde visitar Nuestro Facebook Y nuestro video blog Donde están colgadas Todas las entrevistas Y notas Que aparecen En el programa Gracias por su atención Y será Hasta el siguiente programa ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!